Vamos a hablar de otra historia, en este caso de un congreso de la juventud peronista de la zona norte de la provincia de Santa Cruz con la participación de la conducción provincial proveniente de Río Gallegos. Esto tuvo lugar en la ciudad de Caleta Olivia en el último fin de semana. Como referente de la juventud peronista de Pico Truncado, Jonathan Sandoval habló y nos comentó básicamente qué fue lo que ocurrió. Estuvimos en Caleta Olivia en representación de Pico Truncado. Bueno, la verdad muy exitoso fue la jornada porque bueno, desde ya nosotros dijimos y como siempre lo recalcamos el compromiso que tenemos con el gobierno provincial, con la gestión de Daniel Román Peralta, acompañando desde acá de la conducción de Osvaldo Maimo y bueno, la verdad una jornada muy exitosa en Caleta Olivia. Bueno, hay que decir que fueron varios militantes de la juventud peronista de aquí de Pico Truncado, que se han sumado otras localidades también. Así es, bueno, también todos los antiguos, la cera, de Caleta y también de Firroy y Jaramillo. ¿Cuál fue, hubo alguna temática en su abordaje, fue libre teniendo en cuenta que vos fuiste uno de los oradores también del lugar? Y bueno, fue un ida y vuelta, hubo disertantes, hubo compañeros de la localidad de Río Gallego también, que querían a ver que nosotros contemos más o menos las necesidades o los proyectos que nosotros teníamos para cada localidad. Que bueno, estuvo muy bueno porque le dieron la posibilidad de hablar a todos los compañeros, no solamente a los referentes de cada sector, sino que todos los militantes tuvieron la posibilidad de agarrar el micrófono y decir lo que le parecía. Y bueno, el compromiso siempre que estamos teniendo durante este año y en los años anteriores que hemos pasado. Jonathan, ¿cuál fue la reflexión en representación de la JP de Pico Truncado que diste a conocer a tus pares? Y mira, nosotros desde acá de Truncado, bueno, siempre el compromiso, la lealtad y las ganas de salir a trabajar. Es lo que yo le dije allá en Caleta, que bueno, que acá todos los compañeros de Pico Truncado hemos salido a la calle y nos hemos embarrado los zapatos en los momentos de que nadie acompañó al gobernador, de que muchas de otras localidades no acompañaron. Pico Truncado fue una que siempre estuvo acompañándolo desde un principio, pero hasta ahora lo vamos a seguir acompañando, como lo dice el Intendente Municipal, Osvaldo Maim. Sabemos que el escenario político va a ser el más difícil de los últimos dos, que lo tuvo como protagonista al gobernador Peralta, hablando un poco desde la cabeza del Partido Justicialista. Sabemos que va a ser difícil en todo sentido, que hay muchas divisiones políticas, de diferencias, y que hoy por hoy no van a salir a jugar para el gobernador. ¿Crees de todas maneras que son ciertas las posibilidades de una reelección? Y sí, o sea, las expectativas están de qué va a ser, de qué no va a ser. Yo creo que da para un mandato más. Nosotros como juventud tenemos bien una postura donde decimos vamos a estar y no porque venga otro de afuera nos vamos a ir con él. Tenemos una postura y una ideología política y que la respetamos y que todos vamos a salir adelante acompañando al conductor local Osvaldo Maimó y al referente político de Santa Cruz, que es Daniel Román Peralta. Son los dos que nosotros vamos a acompañar y tenemos seguro. Jonathan, ¿hay algún otro encuentro previsto? ¿Tendrá esto cierta regularidad? Y ahora al finalizar la jornada se comunicó con nosotros la Ministra Gabriela Peralta de que se va a hacer en Río Gallegos el 12 de junio. Así que bueno, si se dan las posibilidades estaremos ahí acompañando como tiene que ser.